Lo último en noticias. Sin vida han encontrado a una pareja en la zona de San Juan Pueblo. Ahí se encuentra Gustavo Bustillo con todos los detalles de esta infortunada información. Adelante Gustavo. Así es, gracias. Un placer saludarle a la licenciada Claudia Almendares. En efecto, estamos sobre la carretera CA13 a la altura de la comunidad de San Juan Pueblo, juridicción del municipio de La Masica, en este departamento de Atlántida. Y es que mucha atención, han encontrado el cadáver de una pareja, dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino, sin vida. A un costado, a la orilla de la carretera antes mencionada hasta el momento, y de manera preliminar, por parte de uno de los familiares, la persona del sexo masculino respondía en vida como Gerson Hernández, de 30 años de edad. Repito, Gerson Hernández, de 30 años de edad, es el nombre de la persona del sexo masculino, quien en compañía de su pareja sentimental, de la cual todavía no tenemos el nombre preciso, desde luego están realizando en ese momento el levantamiento cadavérico, que por ley corresponde por parte del Ministerio Público. Y también hay elementos de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, haciendo las pesquisas respectivas con las inspecciones oculares. También hay una gran cantidad de personas acá en este sector. El tráfico vehicular está interrumpido en cierta manera, es decir, que solo hay un carril habilitado para poder circular sobre la carretera CEA 13. Repito, Gerson Hernández, de 30 años de edad, es la persona del sexo masculino, quien se encuentra sin vida junto a su pareja sentimental. Así lo han confirmado los familiares que se encuentran en el otro sector. Y vamos a ver si podemos llegar hasta aquel sector, José, para tratar de conversar con ellos y que nos puedan brindar más detalles en torno a este hallazgo lamentable y, por supuesto, conocer el nombre de la persona del sexo femenino. Y vamos a observar en ese momento imágenes desgarradoras, imágenes tristes. Entonces, obviamente, debido a esto, los familiares quienes están llegando hasta la escena de este hallazgo de estas dos personas mencionan que supuestamente la persona del sexo femenino podría ser de nacionalidad mexicana, quien vivían en el sector de Cofradía junto a Gerson Reyes. Vivían en el sector de Cofradía y se habían venido hasta este sector de San Juan Pueblo por qué Gerson Reyes nos han confirmado los familiares en el sector de Aguascalientes. Podemos observar la madre de Gerson que está, pues, obviamente, pues, destrozada. Eso es lamentable lo que nosotros le podemos mostrar a ustedes, abrazados en un solo nudo, los familiares, en este caso de Gerson Reyes, de 30 años de edad, Gerson Reyes Hernández, de 30 años de edad, quien, pues, junto a su pareja sentimental, lamentablemente, les han quitado la vida de varios impactos de arma de fuego acá en este sector. Vamos a acercarnos y poder escuchar. Primo mío, él. Sí, es un primo mío, es la mamá. Todos somos primos acá y, lastimosamente, hermano, ¿verdad? Lo sentimos mucho porque las drogas no dejan nada de bueno. El mundo no trae nada de bueno, esto es lo que deja, mire. Una mamá doliente, una familia separada, pero esperamos que Dios nos dé fuerza, amado. Sí, así le digo a ella, de que solamente aquí. Yo le puedo dar palabras de aliento, pero aquí el único que nos consuela es Dios, ¿verdad? Y, lastimosamente, hermano, los jóvenes ya están muriendo, diariamente están muriendo sobre lo que trae el mundo, pero sí sabemos que Dios cambia al ser humano. ¿Eso vivía en cofradía? No, él vivía aquí, en Aguascalientes. Sí, se había ido para ese lado de cofradía. ¿Hace cuánto habían venido a la zona? Yo creo que hace como unos ocho meses, pienso que se habían regresado para acá. ¿La pareja sentimental de él, cómo se llamaba? No, de ella, si no, no tengo, no tengo, ¿cómo se llama? Jasmine Rápalo. Jasmine Rápalo. ¿Es hondureña o mexicana? Hernández. Nelson Hernández y Jasmine Rápalo. Sí. ¿Y Jasmine Rápalo? ¿Ambos pareja sentimental? Sí, vivían juntitos ellos, sí. ¿Mexicana ella, parece? No, sí, familia, no sé, escuché yo que sí tenía familia en México, en Estados Unidos, ¿verdad? Y si ellos están viendo esta noticia, hermanos, pues, ¿verdad? Lo sentimos mucho también, lo sentimos mucho. ¿Qué se dedicaba a su primo? Él era un barbero, sí, calidad de barbero, él, y trabajaba en construcción. Él trabajaba aquí de un señor que se llama... Barbería Naún. Barbería Naún. Sí, sí, su nombre. Muy bien. Bueno, ya han escuchado ustedes ampliamente los nombres, Jasmine Rápalo, la jovencita, y Gerson Hernández, de 30 años de edad, quien, pues, lamentablemente, hace unos minutos fueron encontrados sus cadáveres acá en este sector de la carretera CA-13. Momento difícil, momento desgarrador, es la violencia en Honduras, es lo que deja. Regreso a estudios.